¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Buenas tardes, probablemente este sea el peor vídeo de mi canal Sí, sí, sí Y es que resulta que prometí para hoy Subir Binding of Isaac Antiverse Ya sabéis, ese gran mod Que parece un puto DLC que va a salir El martes, y va a salir el martes O sea, ayer a las 10 de la noche Pero son las 12 y aquí no hay nada Y yo mañana tengo un examen a las 8 de la mañana O sea, hoy, cuando estéis viendo el vídeo O sea, bueno, soy un viajero del tiempo, ¿vale? Entonces, no, no, no voy a poder subir Pero, pero, pero Podovic Podovic tiene un mensaje importante para vosotros Podovic, coméntame Sí, soy Podovic ¿Me dijiste que tiene un agujero? Sí, sé que tengo un agujero El calcetín, tengo agujero, o sea, tengo calcetines con agujero Joder, ¿a que sí, Podovic? Bueno, pues mira, os comenta Que resulta que vamos a hacer una competición Me aburro y digo, ah, se me ha ocurrido esta mierda Vamos a hacer una competición Y resulta que Antiverse, no, no tiene Eh... No tiene modelas stats Es decir, no se lo puede instalar Sino que ya viene instalado ¿Qué significa eso? Que se ha acabado el meme Oficialmente no hay más vídeos con el meme Está muerto ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa muy bonita Madre mía, estoy aquí a las 12 de la mañana Es que además estoy hablando medio bajito porque no quiero despertar a todo el puto edificio Y guay, guay, guay está eso O sea, que yo no tengo nada en contra de los models Pero coño, no pongas un timer de X tiempo, ¿verdad? No pongas un timer de X tiempo si no vas a sacarlo en ese tiempo En fin, que... Como se acabó el meme Vamos a hacer una cosa Y el día... ¡Wow, wow! El día 2 o 3 de enero Subiré un vídeo Pero ese vídeo tiene algo especial Y es que lo vais a hacer vosotros Voy a pedir una especie de competición Eh... Hola brazo Hola, hola Este es un brazo sin calcetín Y este es un brazo con calcetín ¿Vale? Esta es la mano de las pajas Pero no, este no es el calcetín de las pajas Yo no uso esa mierda, eso En fin Me lío más que una puta persiana Vamos a ver Eh... Vosotros vais a hacer un vídeo homenaje Que me vais a pasar por Twitter A... Del... De... Descargar, descomprimir y ejecutar Un gran meme Y... El que más me guste lo voy a subir al canal Obviamente, si el autor me da el permiso Asumo que las personas que participen en este concurso Van... A cederme los derechos para subir el vídeo Obviamente Tendrán toda su descripción Tendrán toda su mierda y tal Yo subiré el vídeo y tendrán todo su... Todo su tal No puedo prometer un premio de juego De copia de juego ni nada Porque es que ya voy a sortear Binding of Isaac Voy a sortear uno o dos Para cuando salga el after build Plus Así que... Lo siento mucho Pero sí que eso Os pondré el vídeo y tal Y no puedo prometer nada más De verdad Pero me haría muchísima ilusión Que hiciese así un pequeño homenaje Mira como se ha coloteado Al gran mod Que ha sido Descarada Descomprimir y Ejecutar Que ha estado en el canal Durante muchísimos meses Casi un año diría yo Desde que llevo usando el mod de las stats Y... Me molaría un montón No sé Todos los vídeos que me podéis ir pasando por Twitter Que Twitter lo tengo siempre en la descripción En redes sociales Me los vais pasando los enlaces por Twitter No vídeos subidos a Twitter Sino los enlaces de un vídeo de Youtube Me los vais pasando a Twitter Y yo ya le iré dando retweets Los iré viendo Tranquilos que los veré todos Y el que más me guste Pues eso lo cojo Y lo subo el día 2 Con permiso del autor Intentad que tenga una calidad medio decente Pero tal Y pondré en el título Quien lo ha hecho Y esas cosas Y... Pues nada Esto ha sido Que gran vídeo Que gran vídeo Espero ganar mucho dinero Por este vídeo Pues eso Podovic necesita vuestra ayuda Y no hay anti-birth De hecho Que mira si ha vuelto a salir Así como Poca esperanza Además estaba viendo el stream de Vertrox Que el hijo de puta Además de Alex el capo Ya ha jugado Porque se lo pidió al tipo A mí De Vertrox Y de mí ha pasado El hombre Que lo entiendo Vale No tenemos tanta repercusión Como Alex Pero jo tío Puedo conseguir en un vídeo Bastante en visita En fin Que mañana Mañana supongo Que seguro que habrá Anti-birth Y de mañana Hasta el día 3 de enero De hecho es que no Se ve el brazo Que es un calcetín que vuela Hasta el día Hasta el día 3 de enero Que el día 3 de enero Tendréis un directo De Afterbirth Plus Espero Espero que no Pasen nada malo Y nada Si nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Gracias Dejad un like o algo Un comentario aunque sea Por lo menos Por lo menos Participad Porque mola bastante Que participéis en estas mierdas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Siguiente vídeo De Pizzel Cierro